¡Luchas gracias! No lo digo yo, lo dice la gente, traemos un buen show sin demeritar la lucha libre porque también demostramos lucha libre y más con unos jerarcas y unas leyendas como son los diabólicos. Yo en lo particular te puedo decir que estoy muy emocionado por tres cosas. Una, por estar en el aniversario de una de las arenas de tradición que pisaron aquí muchas estrellas y muchas leyendas. En segunda, por un Pachuca que todavía me recuerda, que como todos lo saben aquí fueron mis primeros pininos y fue mi casa, Pachuca, vine mucho tiempo cuando empezaba. Y pues bueno, la tercera, enfrentarme esas leyendas. Yo la verdad estaba muy nervioso, es la primera vez que me enfrento a ellos, yo los veía en televisión a los diabólicos. Siempre los admiré y pues bueno, estar al tú por tú quiere decir que los sueños se cumplen. Y como lo decimos tras bambalinas, los que sabemos que hay detrás de la lucha libre, estos golpes para mí son un trofeo. Tener la mano de esos señores aquí en mi pecho es un trofeo. Y lo dices bien, marcas de batallas, marcas de honor y más siendo de esos ídolos que como bien lo comentas se ven en la tele y hoy enfrentarlos. Eso habla también del crecimiento de Bugambilia, de un hombre que nos ha constado, que le ha batallado, que ha picado piedra y muchas veces él se ha abierto brecha. Sí, son 16 años que ya le he picado, le he picado y pues bueno, el año pasado logramos hacer nuestra empresa. Mi compadre Máximo y yo, New Exotic, nos posesionamos en la pareja Revelación y ahorita seguimos dando. Entonces, pues quiere decir que la lucha libre se ha dado, que la verdad en estos últimos dos años cerramos muy bien el año y lo estamos empezando súper bien. Ahorita ya el sábado voy a Estados Unidos, tengo dos fechas por allá, sábado y domingo en Texas. Entonces, pues quiere decir que ya nos estamos abriendo camino todavía en el extranjero también y pues ahorita ya nos están pidiendo muchas cosas por allá. Entonces, quiere decir que se están haciendo las cosas bien, siembrase la semilla y pues mira, después de 16 años empiezan a ver los frutos. Como siempre, que venga ese éxito que sabemos que lo mereces, porque eres un hombre trabajador, un hombre dedicado y que venga la internacionalización de los bizcochos del Rey. Sí, muchas gracias, gracias a la tijera por apoyarnos y acuérdense que les dije, en estos días se viene una bomba. No, 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 no.